Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy iniciaremos hablando de la solicitud formal de asilo en Rusia del ex consultor de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, prometiendo no perjudicar más a los Estados Unidos con nuevas revelaciones de espionaje global que hace la Casa Blanca. Snowden apareció en Moscú, agradeció a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador y a Nicaragua el asilo político que le han otorgado. Sin embargo, va a esperar que el Kremlin decida si le da protección. ¿Qué significa para los Estados Unidos que Edward Snowden se quede en Rusia? Tema de debate esta noche en 360 y nuestro segundo tema de la noche serán las decisiones tomadas por el Papa Francisco para reforzar sanciones penales contra la pederastria, corrupción y llamar al orden a los sacerdotes y monjas amantes del lujo. El Papa Francisco aprobó esta semana una reforma del Código Penal del Vaticano que refuerza las sanciones contra actos de pederastria y fortalece las medidas de castigo en casos de blanqueo de dinero y de terrorismo. También Francisco afirmó, hiere mi corazón cuando veo un cura o una monja en un vehículo último modelo. ¿Está el Papa llamando al orden en el Vaticano o a una descontrolada iglesia católica o está solo dando titulares de prensa? Hoy, 360 al sumo pontífice. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a Filipe Bolón, a Jorge Garrido, a Javier Loaiza y a Pedro Tauroni. Señores, qué gusto tenerlos, como siempre, una noche de viernes para hacer agenda internacional. Qué placer que han aceptado la invitación. Bueno, vamos de inmediato al caso Snowden, Filipe. Mucho se ha hablado de Snowden. Tenemos muchas aristas y muchos puntos para empezar. Pero, ¿cómo ve lo de Rusia? ¿Era esperarse que terminara pidiendo una CIA en Rusia? No, de verdad yo no lo pensaba. Es decir, que para mí es un caso muy atípico y durante mucho tiempo yo pensaba, y piense, pensó todavía que este tipo todavía es de la CIA. Es decir, que justamente no la CIA, lo contrató frente a la NSA para destabilizar justamente más al gobierno de Obama. Es decir, que es raro. Una persona así que empieza a divulgar documentos sabiendo todo el peso que puede haber detrás. Entonces, eso me recuerda a una película que vi con Dujardin, justamente el que fue el Oscar en Francia últimamente, donde decía, usted tiene que aceptar, durante 20 años va a quedar en cárcel y después va a quedar como un rey. Entonces, no sé qué negociación hubo detrás porque... Muchos pensaban que se podía quedar en el aeropuerto infinito. No, pero ¿qué se va a quedar? Eso es otra película, eso es otra película, pero sin pasaporte, sin nada, entonces está un limbo diplomático. Pero realmente, ¿este personaje qué está pasando? Divulgó información justamente súper confidencial, atacando un poquito la estrategia que tiene el gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años, de las escuchas, que se demostró que otros países como el mío, Francia, están haciendo lo mismo desde hace varios años. ¿Y aquí también se va a hacer lo mismo? Sí, además va a haber una ley que va a intentar. Mira, entonces, se sabe que todos los Estados están haciendo esas escuchas ilegales. Entonces, no es una chiva que está denunciando, más bien dijo a las empresas que está divulgando. Entonces, ¿a quién más le dolió? A las empresas. Entonces, está atacando un sistema, no tanto al Estado, a un sistema capitalista, pero a una estrategia de Obama de utilizar mucho la NSA con sus drones. Muchos cuestionan si realmente esto se les salió de manos y lo que él planificaba o pensaba que podía salirle como a Julian Assange, le salió distinto. ¿Pederu, usted se imaginó en algún momento que este hombre iba a terminar pidiendo asilo en Rusia? ¿O Rusia era una escala, como se había pensado desde un inicio? Hombre, yo desde el primer momento pensaba que Rusia ha sido una escala. Lógicamente, pues pongamos el gran enemigo desde la época de la Guerra Fría de Estados Unidos. Lo que pasa es que, atendiendo a cómo han ido evolucionando las cosas, da que pensar que a ver si Edward Snowden es casi un topo, va a ser un topo clarísimo, un topo que va a ver todo el mundo, que va a actuar como contraespionaje casi, si se queda en Rusia o si al final se traslada a Venezuela o a cualquier país bolivariano aquí en América. ¿Cómo saldría la pregunta? ¿Cómo podría salir? ¿No puede salir? No, pero se prohibió el avión. No, claro que no puede salir, pero uno se pregunta, ¿qué va a hacer él en Venezuela o en Ecuador? Se anula, ¿no? Sí. Donde el punto de mayor conflicto es Rusia, precisamente. Son dos potencias en conflicto. El asunto del espionaje. Él sabe mucho más de lo que ha hablado, por supuesto. Lo de menos es lo que ha hablado, lo de menos es lo que no ha hablado. Los servicios secretos rusos deben estar locos por tomarlo y poderle... Muchos, muchos. ...y sacarle mayor información. Muchos dicen que no es solamente la información que puede tener, sino como analista, lo que él puede desifrar. El método que conoce el método. Sí, dicen que Rusia compró nuevas máquinas de escribir justamente porque su fuerte es el desifraje, pero bueno. Ahora, Javier, ¿cómo ve usted inicialmente? Recién ese hombre sale de Hong Kong, aterriza en Moscú, cuando uno escucha a Vladimir Putin diciendo, esperamos que este señor no le siga haciendo daño a nuestro amigo en los Estados Unidos. ¿Usted cómo interpretó eso en ese momento? Porque eso realmente dio a entender. Este hombre se quedó varado en Moscú en el aeropuerto infinito. ¿Cómo ve usted lo del asilo? Yo creo que la única salida que le queda, tal vez en un programa que habíamos hablado hace unas dos semanas, en que podía hacer algún tipo de negociación con Estados Unidos, pero eso está como remoto. Luego, la única posibilidad está en el aeropuerto y el aeropuerto no puede salir hacia ninguna parte. La única parte donde puede quedarse es en Rusia. Y es en Rusia un sitio donde hay que pedir a decirlo. Porque no puede, en las condiciones en que está, si él sale del aeropuerto, pues cualquiera lo agarra. Puede seguir el tipo. Entonces, para su futuro inmediato, creo que es la única salida. Por supuesto, para el gobierno ruso, Putin no puede poner en juego una estabilidad global hoy en día, porque el mundo hoy no es bipolar. Es que, como antes que el uno cañaba al otro, ¿no? Y entonces el otro tenía que, no, esto es una cosa muy complicada. Hoy el mundo es muy complejo y entonces Putin tiene que poner sobre la mesa esa expresión, así por debajo de la mesa se estén manejando otros temas, un poco como decía Filipe. Pero yo lo que quiero llamar la atención es un tema bien interesante. Es el personaje. Es un personaje que hacía acciones, era un contratista de espionaje, es un espía contratado, un mercenario para ser espionaje. Ese era un funcionario. Era un funcionario. Sí, es un funcionario. Ultra preparado en el espionaje. Pero que se enfrenta a ver tantas cosas que llega un momento en el cual lo aterran y toma una decisión. Tiene que tomar una decisión. En la vida a todos nos pasa que estamos trabajando en algunas partes, en algunas cosas, y empezamos a ver en una empresa, en el gobierno, situaciones que decimos, me quedo callado, como se dice en colombiano, como callado, y me vuelvo un esclavo de esa situación, o reviento y le echo y le cuento. Vamos a ver, vamos a ver extractos del comunicado y volvemos a ese debate de lo que dijo Edwin Schnobren el día de hoy en Moscú. Tiene la palabra. Lo que reveló por instante es que el agua moja. Es decir, que todo el mundo casi en servicio de información de los estados sabíamos que las grandes compañías estaban chuzando a la gente, entonces a qué nivel. Entonces no hubo grandes revelaciones por instante. Entonces el problema es saber justamente si el tipo es capaz de revelar realmente lo que está pasando, cómo están haciendo esas operaciones, y entonces cosas que pueden descifrar, pero se está montando un embruñido diplomático, real y falso. Entonces yo creo que eso destabiliza más al gobierno de Estados Unidos la política que tiene Obama, que está cambiando frente a Bush, de servicios de información, dandole a toda la información electrónica, a los drones, una fuente, ¿cómo se llama?, y una fuerza y unos, ¿cómo se llama?, dineros impresionantes. Y aquí él quiere regresar a un sistema más tradicional de, ¿cómo se llama?, chuzadas, de seguimiento, lo que tenía antes. A mí lo que me llama la atención es que, sí, a lo mejor Snowden en algún momento determinado ve la luz y dice que reconoce al mundo entero que se están produciendo estos espionajes a otros países. Pero es que se va, o sea, en los dos países en los que aparece son los dos enemigos político-económicos de Estados Unidos actuales, que son China y Rusia. O sea, no se va a cualquier otro país, incluso en el mismo Estados Unidos se lo da a un medio de comunicación, y eso se publica, no, de buenas a primeras aparece en Hong Kong. Hay un tema con China, hay un tema con China y habla del tema de la extradición. China no tiene tratada de extradición con los Estados Unidos, entonces sería un lugar perfecto para refugiarse en caso de que estuviera pasando esto. Estaba, estaba. Pero ahí se fue, ahí se fue, sí, estaba. A ver, a mí, Bucci. La pregunta también está enfocada a él. ¿Este hombre pensó que le iba a pasar lo mismo que a Junierta? Yo no creo que Rusia y China sean enemigos de Estados Unidos, en el mundo de hoy. Sí, sí, económico, económico, sí, económico, sí. Son competidores económicos, pero eso, llévalo a ese nivel de enemigos creo que... Pero es más de carácter empresarial que de carácter... El Estado es un servidor de los intereses económicos de los grandes grupos económicos. Y los grandes grupos económicos, además hoy son transnacionales y tienen los grandes emporios chinos, japoneses, están ligados. De modo que el espectro de la guerra desde el punto de vista de gobierno y de política, lo hay y no lo veo. Bueno, en Moscú sería yo creo que el mejor refugio para él. Mira, Rusia no puede entregarlo a Estados Unidos. Eso no lo va a hacer nunca. Y va a dejar que el norteamericano se lo lleve. Eso no lo va a hacer Rusia. Quedaría muy desacreditada ante mucha gente, aliados, ideas afines. ¿Qué puede hacer en Rusia? Bueno, lo mismo que puede hacer en otras partes. Yo creo que en Rusia puede ser mucho más activo que en un país de América Latina donde se va a refugiar. Pero lo van a usar como banderín político, es decir, como lo hubiera podido usar Nicolás Maduro, como lo podría usar Daniel Ortega. Rusia va a dejar que lo usen. Va a dejar que lo usen. No lo va a usar él por un problema de relaciones con Estados Unidos. Como tú dices, no son enemigos, pero tampoco son amigos completamente. Ahora, me llama mucho la atención. Hay muchas cosas que dan que sospechar. ¿Por qué este escándalo ahora? Todo el mundo se espía. Podemos conjugar el verbo espiar. Yo espío, tú espías. Todos nos espiamos. ¿Por qué este problema surge ahora? Y esa bomba se denota. ¿Qué punto de giro hay en la política? Pero es por las redes. No, pero hace unos meses justamente se demostró que China, entre comillas, porque venía de China, entonces están espionando todas las grandes empresas gringas, franquitas, alemanas. Entonces, sí, había una red. Entonces, creo que también en Estados Unidos quería mostrar, nosotros estamos espionando. No somos los únicos a ser espionados. Y es por eso que Francia de una salió, nosotros también. Entonces, la revelación, Francia no se esperó que alguien lo esté recordado. Sí, Felipe, pero una cosa es que una central de inteligencia esté haciendo espionaje. Pero qué reveló, Asán, no más qué reveló. Pero que las compañías a las cuales usted se suscribe, es decir, que usted haga una cuenta en Twitter, que usted haga una cuenta en Facebook, que usted haga una cuenta en Google, que esas compañías con las cuales usted confía su información, le estén dando esa información al gobierno. Ese es el punto, Asán. Esa es una revelación muy importante. Pero es que ese es el punto. Pero también no hay interceptaciones. Lo que realmente ha mostrado este señor no es tanto que espiara a diplomáticos, porque lo que tú decías, históricamente en las relaciones entre los países siempre ha habido espionaje. La gran revelación es que está espionando a los ciudadanos, a los ciudadanos comunes y corrientes. Esa es la gran revelación. Y ese es lo que tal vez decíamos también en algún momento aquí, que Obama salió y dijo, cuando se denunció todo el tema de las escuchas, que es que es un problema de seguridad. Pero es que es un problema de seguridad de los aparatos políticos, de los aparatos estatales y de los aparatos militares y económicos, no de la seguridad de los ciudadanos. Usted sabe que los ciudadanos aparentemente manejábamos, digamos, como en un subnivel, y resulta que ahora quedó en evidencia que estamos totalmente vulnerables. No se esperó una topa a alguien que lo contara en Francia. Directamente el gobierno francés reconoció que con el artículo de Le Monde también se está pasando aquí. No se sabe, y el enemigo de Estados Unidos hoy no es el instrumento de espionaje más poderoso, más terrible hoy en el mundo, es Facebook. Lo dice Julian Assange. Usted publica su vida en Twitter ahí. Pero pongámoslo en estos términos. El gran enemigo de Estados Unidos, pero también de Rusia y también de China, es decir, de los aparatos, son los ciudadanos. Somos los ciudadanos. Ese es el punto. Antes de ir a la pausa. Esto cómo puede cambiar, porque no es un tema ya sencillamente de perspectiva. Todos se pensaban que el país que primero le iba a dar asilo, y que fue un error, además lo dijo el propio presidente, fue Ecuador. Ecuador y el caso de Julian Assange, metido en esa embajada de Ecuador en Londres, ha sido una papa caliente que nadie quiere repetir. Es decir, ¿nadie quiere volverse a meter en ese problema? ¿Cómo lo analiza usted? Porque es que el problema de este caso no es un problema de Ecuador. Es más un problema, le interesa más a Rusia, o a China, o a los países occidentales grandes, que a Ecuador. ¿Qué tiene que ver Ecuador en todo esto? No tiene nada que hacer. Es una confrontación de la libertad y de proteccionista. Claro, pero el pasado nunca fue un traidor. Es distinto. Es decir, que él permitió, dio los medios para que la información podía circular y él recepcionara esta información. En este caso es un espía que vende la información, que entrega gratuitamente, pero entrega la información. Entonces, eso es una traición total. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360 para seguir hablando del caso Snowden. La prensa de la libertad y el final. La prensa de la libertad y la libertad. La prensa de la libertad y la libertad. No solamente nunca conoceré. Les confié mi vida y ellos confiaron en mí. Algo por lo que siempre les estaré agradecido. Durante décadas, Estados Unidos ha sido uno de los más fuertes defensores del derecho humano de solicitar asilo. Lamentablemente, este derecho diseñado y probado por Estados Unidos, en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está siendo rechazado por el actual gobierno de mi país. La administración Obama ha optado por la estrategia de utilizar a la ciudadanía como arma. La administración Obama tiene miedo de una sociedad informada, enojada que exige un gobierno constitucional que le fue prometido y que debería tener. Regresamos a 360, bueno, esos extractos del comunicado. Los ciudadanos son la gran amenaza para el petusto viejo... Acá hay una lista, acá hay un tema que quiero debatir con ustedes, es el siguiente. Esto ha dado para que América Latina, algunos mandatarios, se hayan sentido indignados. Indignados por el tema de Evo Morales, su avión y lo demás. Es que no tiene servicios secretos. Discusión plena en la OEA. Y ahora en la reunión de países de Mercosur, pues Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, llaman a consultas a sus embajadores en Madrid, París, Roma y Lisboa. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Da para tanto o no, Jorge? No, yo no creo que no dé para tanto. Realmente, pero es que tienen que reaccionar. O sea, América Latina tiene que reaccionar, lógicamente. Un presidente reacciona, ha sido de alguna manera humillado o manejado, y los demás países los respaldan. Sí, solidaridad. Solidaridad. Pero no creo que dé para tanto. El problema central yo creo que no está ahí. De llevarlo a la OEA, llevarlo a Mercosur, llevarlo a UNASUR, llevarlo a toda... Hay que protestar, por supuesto. Bueno, entre otras cosas, ahora sí la OEA es buena. Bueno, pues que la OEA es buena. Ahora sí la OEA es buena, ¿no? Ah, ya sabemos a qué quiere. No es buena para cuidar y para certificar el robo de las elecciones de Venezuela. Sí, me lo creo. Para eso sí no es buena. No, el problema aquí es justamente... Pero para esto sí es ridículo. Entramos en la sociedad de la información y el conocimiento, donde los datos y la información personal cuentan. Si acumulamos esos datos y tenemos procesadores y tenemos algoritmos, permite justamente seguir paso a paso la gente. Aquí hay grandes empresas justamente de consumo que saben exactamente lo que vas a comprar mañana. Saben si estás comiendo eso, saben antes que tú que tu esposa está embarazada porque justamente ven que han tenido cambios. Entonces, en este momento, en este proceso de la información, también esos gobiernos se dan cuenta que no tienen ese servicio. Entonces, hubo una frustración y tenían que protestar. Pero entramos en una sociedad donde la información cuenta. La gente, el ciudadano, está dejando demasiadas huellas, demasiada información por internet. Todo se vuelve electrónico y entonces ahí está el peligro. Entonces, el peligro va a estar justamente si cambio esos datos, si empiezo a cruzar tu sistema de salud con tu sistema de pensión, con dónde y qué consumes, puedo saber si... Cuando pagas, no pagas. Entonces, ¿tienen razón esos presidentes en haberse indignado de la forma como están indignados? No, para mí no tienen ninguna razón. Únicamente son las típicas bravatas de los gobiernos bolivarianos que, en cuanto hay algún problema, pues le echan la culpa siempre al imperialismo, al colonialismo. Enseguida son un puro populismo, no es más que eso. Lo que pasa es que Evo Morales el año que viene tiene elecciones y, lógicamente, pues lo que le interesa es ir dilatando esto en el tiempo para ganarse a toda la población. Porque, a ver, si Evo Morales se pone a criticar al gobierno de Austria, pues a la población boliviana como que le resbala un poquito. O sea, no le importa. Pero si critica a España con todos los lazos que ha habido con anterioridad, pues lógicamente eso sí le da un mayor auge. Veamos las declaraciones del bloque. Veamos las declaraciones de Mercosur justamente frente a este tema. En ese sentido, decidieron trabajar en conjunto para garantizar la seguridad cibernética de los estados. en todas partes del Mercosur, aspecto esencial para la defensa de la soberanía de nuestros países. Los presidentes también tomaron una decisión del Mercosur de respaldo al presidente Evo Morales. En ese sentido, decidieron respaldar la denuncia presentada por el Estado Prudinacional de Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la grave violación de los derechos fundamentales del presidente Evo Morales. ¿Qué dicen ustedes al respecto? No, yo sí creo que fue un abuso y un atropello con el señor Evo Morales. Se supone que un presidente de la República tiene franca inmunidad y tiene franco desplazamiento por cualquier territorio, tiene un pasaporte diplomático. Inclusive si lleva a un enemigo. Lleve lo que lleve. No, en caso de seguridad del Estado. A ver, seamos pragmáticos en algo. O sea, eso es lo que está planteado. Lo planteo de una forma distinta. Y obviamente, como decía Pedro... Porque una cosa es hablar de inmunidad y otra cosa es hablar de realismo y pragmatismo. Socios de la OTAN, socios de la OTAN de los Estados Unidos van a permitir, van a permitir... Una burla por parte de un paisito del tercer mundo. Que supuestamente venga un presidente con inmunidad, sobrevuele por encima de ellos con un espía que ellos están buscando. ¿Eso lo van a permitir o no lo van a permitir? No, pero los otros también tienen derecho a patalear y eso sí están haciendo. Y son amigos. Y los de Mercosur son amigos de Evo y entonces patalean también. No, lo que tienen que hacer los Estados Unidos... Pero se quedan en disculparse, le falta a España disculparse y ya listo. No, el presidente de los exteriores, el Mar Gallo, García Mar Gallo, ha dicho que... No, él dijo que ellos le habrán ofrecido... Sí, escuché el discurso. Pero yo, aquí el gobierno francés, el gobierno español y los que rindieron cuentas prácticamente... Aquí no son realistas, no son realistas. Dicen que tenemos que curarnos en ciberseguridad. Seamos realistas, todas las grandes compañías en este momento que prueben Internet o las compañías que justamente prueben correo electrónico, ninguna es latinoamericana. Entonces, todos son europeanas o chinas o japonesas o de Estados Unidos. Entonces, hay una dependencia en este momento de América Latina justamente que esto está demostrando. Entonces, a nivel de seguridad de la información, antes América Latina podía tener servicios de informaciones competentes porque estaban al tanto de lo que está pasando. Ahora están fuera de juego. Vuelvo y les pregunto. Vuelvo está planteando algo muy interesante. Es que el juego del poder hoy es un juego de información a través de las redes y de la cibernética. Y quienes tienen el control son los que tienen el control. Vuelvo y les pregunto, señores. Entonces, ¿qué necesidad tiene hoy en día en un tema tecnológico de hacer grandes interceptaciones si lo único que usted tiene que hacer es ir directamente a Facebook? En Facebook tiene sus fotos con su familia, su dirección, sus hobbies, su comida. No fue suficiente. Lo del atentado de Boston lo mostró. Es decir, que todavía faltan pasos justamente y menos mal, porque si no, para la privacidad de cada uno, los atentados de Boston mostraron que justamente los servicios secretos no pueden atentar ni anticipar lo que puede pasar como en el caso de un atentado. Ahora, hay un artículo, me encontré hoy en el diario El País, el que lo quiera leer, ahí está. Muy interesante. País de España. País de España. País de España, no es el país de Cali. Correcto. País de España. Y el artículo habla de Internet, pero habla de Internet bajo una pregunta, y es, ¿a quién le debe servir el Internet? ¿El Internet debe servir a los ciudadanos? ¿O el Internet tiene un servicio o debe servir como función más al Estado? Se supone que para todo el mundo. ¿A quién le debe servir? Se supone que para todo el mundo. Ahora, Javier decía una cosa que era muy interesante. El problema es que ya todos nos sentimos que podemos ser chuzados. Antes yo decía, si yo no cometo un delito, no tienen por qué chuzarme el teléfono. Pero ahora me lo van a chuzar, y el Facebook, para recopilar información y hacer análisis de tendencias, análisis de problemas. O sea, que ya yo estoy totalmente vulnerado. Eso me hace acordar cuando en Colombia el famoso juicio del siglo al M-19, que el fiscal era un coronel ñungo que se inventó un tipo penal, una figura que llamaba tentativa de sospecha. Ahora todos los ciudadanos somos, estamos incursos en una tentativa de sospecha. Eso es cualquier cosa. El hecho de comunicarse con los demás. Javier, la pseudo revelación que hizo el espía justamente, todo el mundo sabía que cuando Microsoft compró Skype, era justamente para tener las chuzadas. Porque Skype es un sistema peer-to-peer, entonces era complicado para tener código, entonces lo mejor es comprar, ya sabemos lo que está pasando. O para chuzar, o para hacer data mining, o para saber las tendencias que está comprando la gente, ¿qué está haciendo? Uno utilizando su correo Gmail, ve la publicidad que llega, es frente a la información que ya recibimos y lo dice. Pero es que los datos usted los está dando gratuitamente, usted no lo está forzando a darle información. Usted abre una cuenta de correo y sencillamente le piden 20 datos. Lo que usted no se imagina es que esos datos tienen acceso fuera de esa compañía y lo pueden vender. Lo que usted imagina es que van a ser manipulados con esos datos. Exactamente, es que el famoso secreto y privacidad de las comunicaciones interpersonales se rompió. No solo por la dinámica de los medios de comunicación, sino por la incursión de los estados. Pero eso lo sabe el ciudadano cuando está abriendo sus cuentas. No lo sabe. La clave de lo que está poniendo en evidencia es no... Javier, lo sabe. No, eso lo sabías tú que eres un tipo analista y experto y informado. Hay que leer el contrato, el contrato... Es decir, la cláusula de privacidad en la mayoría de estas cuentas que uno abre, le está diciendo desde el inicio, yo puedo hacer con su información privada lo que es la de la gana. Casi porque dice que va a utilizar para hacer la publicidad... Bueno, pero tenés que tener en cuenta que frente a eso, también Internet sirve, por ejemplo, para que los blogueros anticastristas enseñen al mundo lo que está pasando en Cuba. O, por ejemplo, para que Julián Assange publique en Wikileaks toda la información. Es como el fuego, es como el fuego. Que Internet es un arma de doble fila. Precisamente por eso pregunto. En ese momento usted quiere saber información de algo. ¿Qué es lo primero que cualquiera de ustedes hace? Lo googleando. Inmediatamente, ustedes se van a Google, se van al Internet, ponen el nombre de lo que quieren saber, inmediatamente arrasa la información. Es decir, ¿qué más fuente de espionaje que puede ser eso? Sí, pero... Hay que tener en cuenta también que el exceso de información también puede provocar la confusión. Eso es otro dato que tenemos que tener en cuenta. O sea, ahí lo que entran son compañías analíticas que cogen los datos y venden esos datos. Eso sí, porque ese es el poder. Es el uso. Me quedan de ese bloque dos minutos. Cada uno de sus conclusiones en 30 segundos. Javier. Los estados están, como el mundo cambió, están tratando de sobrevivir porque están en grandes problemas. El Estado-Nación está en grandes problemas y está tratando de sobrevivir. Y ahora, lee el enemigo, se volvió el ciudadano. La guerra actualmente es económica y la economía pasa por los datos. El que maneja los datos está manejando la economía mundial. ¿Cuál es su conclusión? Es muy interesante cómo un simple correo que yo puedo mandarle a un amigo, si se juntan con 40 millones de correos, puede dar una tendencia, puede dar una información interesante para los servicios de espionaje, o para el Estado, o para la economía, o para el mercado. Es el uso de esa información lo que más nos preocupa. ¿Cuál es su conclusión, Pedro? Que en el futuro seguramente seguiremos viendo otros Assange y otros Snowden, ya no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Pidiendo asilo también. Sí, o sea, seguramente habrá gente que desvele información de China, o de Rusia, o de algún país latinoamericano, y que pedirá asilo en otros países. No puedo decirlo con certeza total, pero si fuera un chino en China, lo fusina. Es racista. No le ha sido un juicio, ha fusilado. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360 porque vamos a hablar del Papa Francisco y por supuesto las reformas que está haciendo dentro del Vaticano en la Iglesia Católica. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar del Papa Francisco. Cuando hablamos de reformas, pues evidentemente son reformas de fondo. Aquí, por ejemplo, estoy viendo reforma al Código Penal de la Santa Sede del Estado del Vaticano. Contempla, entre otras cosas, por ejemplo, introducción del delito a la tortura, supresión de la cadera perpetua, una amplia y mayor definición de delitos contra menores, blanqueo, pornografía infantil. Es decir, este hombre está cambiando todo. ¿Cómo lo hace? A mí lo que más me gusta del Papa es que no parece un Papa. No parece un Papa. Habla de otra manera. Se comunica, tiene una energía, tiene una interacción, tiene una frescura. Indudablemente que es un gran reformista, no queda dudas. Sí, el hecho de que hay delitos ahí que antes o no se castigaban o se castigaban levemente o no se miraban, ya están puestos en un código. El genocidio, la discriminación, la tortura. Hablar de tortura en la Iglesia Católica. No, o se hace la reforma o se va perdiendo gradualmente la Iglesia Católica. ¿Era necesario este paso? Yo creo que sí. Ahora, lo que más me preocupa es qué reacción va a haber, porque la Iglesia es muy grande, la extendida a todos los países, hasta un sacerdote en un pequeño pueblo, en una Iglesia. ¿Qué reacción va a haber frente a esto? ¿Cómo lo viste, Pedro? Pues yo veo la reforma que ha impulsado el Papa, la veo más que necesaria, porque el Estado Vaticano nació en 1929 tras los pactos de Letrán y el Código Penal que copió en su momento el Estado Vaticano y el Código Civil, también del Estado Vaticano, fueron una copia del Código Penal y el Código Civil de Italia de 1889-1913. Y esos dos códigos... Había que actualizarlo. Claro, esos dos códigos no fueron reformados hasta Benedicto XVI, con lo cual que el Papa Francisco lo que ha hecho es una continuación de la reforma que inició Benedicto XVI. Por supuesto, era más que necesario para adaptarse. Es verdad que la Iglesia tiene 2.000 años de antigüedad y que es inamovible en algunos aspectos, pero lógicamente se tiene que adaptar a la situación actual. El Papa Latino que venga a hacer justamente todas estas reformas dentro de una institución, uno de los primeros que se pregunta es, ¿qué estaban haciendo esos señores antes? No, 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 y como dijo, Benedicto XVI había iniciado la reforma, no fue. Lo que sorprendió es que, tan rápida, la va a aplicar. Eso sí fue lo sorprendido, pero justamente de colaborar más con la justicia en asuntos de pedofilia, Benedicto XVI ya había iniciado esto, porque justamente lo que se reprochaba la Iglesia no necesita tanto una reforma, es aplicar la legislación internacional que hay sobre la temática. Es que todo el mundo está, ¿cómo se llama?, pidiendo, porque justamente que no haya dos leyes distintas entre la ley del Vaticano y la legislación nacional en el caso de abuso de menores. Pero la rapidez en la cual está pasando esto, coincido justamente sobre el hecho, como está comunicando este tipo, es fenomenal, es fenomenal, es decir que justamente está haciendo las cosas. ¿Usted no importa cuando dice que no parece papa? No, para mí es un papa, es un papa. Juan Pablo II fue el evangelista que permitió acabar con el comunismo a nivel internacional. Él va a acabar con el gran capital y con las mafias, es su meta. Entonces, es una meta, quiere acabar justamente con toda esta cruptera. Bueno, no quieren que toquen a su Vaticano, porque justamente no tiene que salir nada ni información al interior. Hablamos de Assange, entonces, ¿cómo se llama?, ¿vaticlick? ¿Qué pasó? Entonces, ahora ya es ocho años de cárcel, entonces, ojo, no tocas a mi información, se dio cuenta que en este momento la economía cambió, esta información que tiene la gente que es importante. No, pero perdón, perdón, hay que aclarar. Cuando yo digo que no parece un papa, es que no se parecen a los demás papas. O sea, es un hombre que se mueve. Es un hombre dedicado a aquellos que se quedan así fijos y hablaban, se veían como enfermos, ¿no? Pero Juan Pablo II es el primer mandato. Pero claro que es un papa, es como debe ser un papa. A mí lo que me parece es, por lo que he leído, es que hay como un ejercicio de integridad en ese señor. Porque lo que he escuchado es que en Buenos Aires, él viajaba en el surte, él caminaba, tenía una relación, más que con la estructura misma, con la gente, con la feligresía, como se le llama en el lenguaje religioso. Y lo que me parece muy interesante es que una vez que ha sido ungido como papa, no ha cambiado y no se ha vuelto en esa rigidez, sino que ha mantenido esa comunicación que tiene, digamos, fluida, que tiene una capacidad de escucha con la gente. Pero está dando, ¿cuándo? Claro. El tema es lo que tú planteabas. Es que una cosa es que está dando unos mensajes muy fuertes, digamos, para la ciudadanía. Que la ciudadanía está esperando que la iglesia tenga integridad, que hace muchos años se puso en evidencia que hay fallas en la integridad. Pero entonces ese también es un mensaje muy grande y muy duro a toda la estructura que es muy rígida y que es tremendamente jerárquica y que es muy cerrada. Y esa es, bueno, que va a pasar lo que tú decías, pero que va a pasar con la estructura, cómo va a reaccionar contra este papa. Ahí hay un tema gordo. Yo creo que el papa está llevando a cabo estas medidas, pero ¿por qué? Porque proviene de una región del mundo que es la que mayores diferencias sociales existen. O sea, Latinoamérica es donde una mayor diferencia entre los ricos y los pobres hay. ¿Corrupción? Corrupción. Entonces, todo eso él lo ha vivido toda su vida. Tu vida eclesiástica la ha vivido. Entonces, claro, cuando él ha llegado a la cúpula... Entonces, los obispos de los países ricos van a decir ese es un discurso, es un papa para los católicos pobres y no para nosotros. Pero él, como cardenal, él ha vivido también desde dentro todo eso en el Vaticano. Pero, de hecho, se dice que él es el que decidió finalmente la elección de Benedicto XVI porque él era el más fuerte opositor. O sea, es una persona que no solo tiene ese ascendiente, digamos, latinoamericano con la gente en Buenos Aires y esto, sino que también tiene un ascendiente muy grande entre ciertos sectores de la alta energía de la iglesia. Acá hay un tema que no solamente fueron los Batilix. Hay temas que fueron tabú. Un tema tabú y que este papa, Francisco, está abriendo y destapando es el Banco Vaticano. Es decir, cuando se habla de blanqueo de dinero, se habla de ese tipo de cosas, esto no es cualquier cosa, esto es de mafias, esto es lavar dinero. Ahora, ¿cómo ve usted lo que está haciendo este hombre frente al Banco Vaticano? No, no, justamente, ya quiere hacer una limpieza, ya inició y entonces cambiando un poquito los jefes al interior y está haciendo una comisión. Entonces, yo creo que él quiere atacarse justamente al Gran Capital y a todas esas mafias. Porque juicios hay casi caño, el último 2010, justamente donde se demostró que están blanqueando dinero. Estamos hablando de una mafia tenaz que hay dentro del sector bancario. Ya empezó todo hace años, perdona, con Ambrosiano. Con Ambrosiano, Las Logias, el P, no recuerdo qué nombre, y entonces, pero justamente, había todo un sistema interior donde están unos como Berlusconi, entre otros, y muchos políticos europeos metidos en el cuento. Entonces, eso está más que comprobado. Entonces, se sabía que era un nido justamente, totalmente podrido. Pero para mí es lo más duro. Atacarse a esto, que es interno, entonces la reacción que puede haber desde un pueblo, no creo que le importa tanto. Usted cree que fueron justamente esos problemas y fue tanto lo que se debatió, lo que no pudo sacar adelante, o no pudo llevar. Benedicto. No, pero Benedicto inició. Yo, yo, hasta la reforma, si el ataque a los bancos, Benedicto inició. Entonces, él está, entonces, abrió las puertas. Lo que me sorprende es la rapidez en la cual está poniendo las cosas. ¿La ejecutoria? Ejecuta, de una a noviembre ya va a entrar justamente este nuevo código. Entonces, es... Ahora, hay una cosa muy interesante y es que, indudablemente, el Papa ejerce un liderazgo entre más de 1.200 millones de personas en el mundo, un quinto por ciento de la población del mundo. Creo que como nadie, pues. Y es muy interesante que está poniendo en evidencia algo que todos lo percibimos y lo palpamos. Es que estamos viviendo en una sociedad enferma. Una sociedad absolutamente entregada al... ¿A qué? ¿Al consumismo? Al consumismo y al todo. Vale, como decía aquí alguna vez, no hace mucho, Mocus, al que el tener y el tener y el tener y el parecer es lo que a la gran mayoría de los seres humanos no son. Y entonces, parece que está haciendo un llamado de atención. Y eso realmente es interesante. Y está demostrando, está demostrando que efectivamente la sociedad está cambiando y que inclusive alguien de una... Porque en la sociedad uno podría decir que quedan tres organizaciones que son jerárquicas en el mundo. Lo demás se aplana, como dice Freeman, que son los gobiernos, la política, la iglesia, en particular la iglesia católica y los ejércitos. Son tremendamente jerárquicos. Y que alguien venga a plantearlo desde una comunicación, en una escucha, porque está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Ahí hay un acto, digamos, bien interesante de comunicación que vale la pena estudiarlo y analizarlo y que va a generar cambios interesantes. Por esa línea que tú dices, es muy interesante que él ha abierto el diálogo. Está más preocupado, primero, o sea, por el vínculo de la iglesia con el exterior, que por la propia... La ortodoxia interna no la está tocando. Entonces, cuando él limpie un poco la casa y reordene las cosas que tiene que reordenar, sería muy interesante ver el Papa este en su posición exterior, sobre todo con América Latina, con la cantidad de problemas. Se convierte en uno de los interlocutores más interesantes para América Latina. Mire, ha hablado. ¿Qué le digo a Maduro? Tema de pornografía infantil, tema político, tema fundamental. Los asistimientos todos acá. Delitos, por ejemplo, ha incluido en la nueva normativa delito contra la humanidad, genocidio, apartheid. Es decir, eso es un hombre que políticamente... Bueno, es un jesuita, está en la promoción de los derechos humanos. Está reconociendo que los derechos humanos en el siglo XXI tienen vigencia y que no alcanzaron a cristalizarse en el siglo XX. A mí me gusta mucho del Papa que está sacando a relucir todos los problemas internos del Vaticano y que está criticando, a lo mejor, los poderes internacionales, pero también que va al católico de a pie y le dice, no, 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 tú no hables, no critiques tanto a tu gobierno, a la institución, al organismo, no, no. Tú di, ve, qué puedes hacer por ayudar al pobre. O sea, al católico de a pie, a cada uno de los que van a misa los domingos y a los que no van a misa, o sea, en lugar de hablar tanto, de mirar al espejo que nos midemos unos a los otros y veamos cómo podemos ayudar. Pero también tiene que haber estos elementos del cómo, de la estructura y del funcionamiento de la iglesia que la gran mayoría de la sociedad cuestiona porque ha visto problemas de integridad y de coherencia. Hay un grave problema de fe. Pero en los temas interesantes, claro, claro, hay deserción, hay escasez de lo que se llama las vocaciones. Bueno, ahora, perdona, en Europa, ¿no? Ahora, con la crisis, ha aumentado el mismo de la vocación. Ah, bueno. Paradójicamente. No, paradójicamente. Si es un buen... Ahora hay un buen vocación. Si es un buen... Eso es algo. Eso es algo. Algunos dirán que la felicidad viene de las cosas que poseen. Allí es donde tienes a los que buscan el último modelo de un teléfono inteligente, un scooter. Ese es rápido. Un coche que los haga notar. Pero yo les digo, en verdad me duele cuando veo a un sacerdote o a una monja con un coche nuevo. Simplemente no se puede hacer eso. Yo te digo, davero, ¿eh? Es necesario que no... Es necesario que nosotros, sacerdotes y monjas, todos nosotros, seamos coherentes de nuestra pobreza. Cuando encontramos que el primer interés de una institución, ya sea educativa, una parroquia o alguna otra cosa, es el dinero. No es bueno. No es bueno. Es una incoherencia. Regresamos a 360 personas de generaciones y han generado polémica. Mientras estamos debatiendo, Autocad me manda una caricatura que ya se las mostró a ustedes. Sale el Papa, justamente, persiguiendo a un sacerdote con un palo y le dice, la plata de las limosinas no es para las limosinas. Entonces, ahí resume mucho. Hay mucho lujo, mucha excentricidad en la iglesia. Pero los curas de los pueblos, los pueblitos en las veredas y las monjas y muchos, digamos, una labor social importante no anda en limosina. Eso está en la jerarquía, en la alta jerarquía. En la alta jerarquía. Ahí es donde está. Es para la alta, para la alta. Sí, sí. La alta capital y la alta nomenclatura que se ha creado. Para comprarse un muestre. Sí, sí, sí. Sí, creo. Ahora, ¿esto qué significa en países? Y volvemos al tema fundamental. Si hablamos de la alta jerarquía, América Latina, porque es un papa latinoamericano. Y tercer mundo. Y african. Y hacia allá. ¿Usted lo ve mucho más llegando a ese espectro directamente que a cualquier otro? Yo creo que es un aviso para las grandes jerarquías políticas y a las élites sociales latinoamericanas para decirle, mira, ayuda. De acuerdo que los países están creciendo, pero ayuda a tu pueblo y te estarás ayudando a ti mismo. O sea, yo creo que es eso. ¿Cómo la culpa de indulgencias compra la entrada al cielo? Bueno, eso nunca ha sido así, la verdad. Las indulgencias nunca han sido compradas. Pero que Latinoamérica es la región del mundo con unas mayores diferencias sociales. Por encima de África, por encima de algunas zonas de Asia. Entonces, claro, pues lógicamente el Papa ataca eso. Ataca precisamente la región desde no, no, no. Esas diferencias sociales se tienen que reducir. Y entonces, a raíz de eso es luchar desde la base. ¿Y cómo se lucha? Con la pobreza. Como el Papa dijo, lo tengo apuntado por aquí, la pobreza hoy es un grito. Y es un grito de Latinoamérica, de África, y se tiene que luchar. Y se tiene que luchar. Hay un tema por una de las frases que me llamó la atención es que dijo que nunca he visto detrás de un corteo fúnebre un trasteo. O sea, todo lo que tú tengas, lo que siempre nos han dicho, uno no se lo lleva, pero que lo diga el Papa, pues eso ya suena... Repito, quiere acabar con el gran capital. Es decir, que él no quiere esas inegalidades que están existiendo en este mundo. Es decir, que en este momento estamos haciendo bien. Eso es un gran Estado. Pero lo va a hacer dentro de la institución, dentro de su Estado. Es por eso que inicia en la casa. En la casa se está diciendo con los banqueros de su propio grupo, con los cardenales de su propio grupo. Él está mostrando el ejemplo. Pero eso es más bien a nivel internacional con respecto al Banco Vaticano. Pero me refiero, pero la lucha contra la pobreza, eso es en cada país, cada élite católica, cada élite religiosa de cada país que luche de una manera más dura contra la pobreza. Y en su entidad lo va a hacer con la lucha contra la pobreza. Pedro nos está contando ese discurso, yo no lo he oído. Yo no soy un gran seguidor, pero yo no lo he escuchado diciendo que los ricos latinoamericanos tienen que salir a hacer lo que hoy se llama la responsabilidad social empresarial. Y lo que ha visto es las diferencias sociales y la pobreza. Veámoslo. Lo que es también lo que significa el contexto político. Es que esto es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado. Y como jefe de Estado puede imponer una política, imponer una tendencia, hacer unas reformas no solamente eclesiásticas sino institucionales. Ahora, ¿esto cómo se puede reflejar, y usted lo decía hace unos minutos, a futuro en América Latina? Sí, es interesante. La pobreza no es solamente darle una limosna, es un problema estructural en América Latina. Por supuesto. No vamos a quedarnos solamente en el mundo. Pero bueno, como nos estamos basando en América Latina, no es simplemente que yo deje de comprarme un Mercedes Benz. ¿Cómo resuelvo los problemas de fondo de América Latina? Yo creo que el Papa puede ser muy útil, sobre todo porque hay un balance con los derechos humanos, que es importante. No adoptar regímenes drásticos, radicales, que en búsqueda de una cierta igualdad social, se ponga en crisis la economía, ¿no? Y el Papa puede ayudar muchísimo en ese balance. Derechos humanos, desarrollo de la estructura social, eliminación de la pobreza verdaderamente. Ustedes todos vieron la imagen del sacerdote en Santa Marta que salió a vender su Mercedes Benz justamente por la pandemia. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuántos de esos casos hay en América Latina? Se va a bajar el precio de los usados. ¿Cuántos casos de esos hay en América Latina? ¿O en el mundo? En la opinión de ustedes. De sacerdotes que en este momento estaban viviendo en ese extremo de lujo. Y si eso está bien visto o no dentro de la iglesia católica. O dentro de cualquier religión. Porque, si bien es cierto esto pasa en la iglesia católica, ¿hay otras iglesias donde se ve mucho más lujo aún? Sí, por supuesto. Muchísimo más lujo. Están los pastores cristianos que asesoran. Bueno, precisamente. Sí, ahí sí hay un tema. La sustentación y todo eso está bien visto por los protestantes pero no por los católicos. Yo no creo que sea un tema muy grande en cantidad. Pero que sí es muy visible porque obviamente en la comunidad el cura, el párroco, el sacerdote es muy visible. Y entonces si la comunidad ve que el sacerdote, el cura vive en lujos, pues obviamente eso genera cierta desazón, digamoslo así. y entonces es un llamado a eso. Al final yo no sé si la iglesia por ejemplo va a renunciar a los dineros, si el Estado Vaticano va a renunciar a los dineros que le mandan las iglesias nacionales al Estado Vaticano. que todas los feligreses dan la limosna y parte de la limosna se la coge el cura, otra parte la manda a la regional y de eso también va y eso va escalando y del mundo entero llega al Vaticano. Bueno, él está haciendo grandes reformas al nivel de la función de la mujer dentro de la iglesia yo creo que nunca lo va a tocar por lástima entonces le falta un hemisferio todavía pero sí es un ataque tenaz, tremendo justamente a la ostentación a lo que es justamente el dinero sucio entonces al mostrar al aparentar entonces yo estoy de acuerdo que está llamando una acción a la gente entonces está lanzando un mensaje fuerte. Conclusiones 30 segundos. Yo insisto en que creo que hay un ejercicio de integridad y creo que está mandando una señal una luz y está convirtiéndose de alguna manera en un símbolo de un mundo nuevo y diferente por lo menos lo que está mostrando por ahora parece muy interesante. Yo siento que por primera vez hay un discurso realmente más genuino más creíble y más aplicable a las condiciones de los países pobres sobre todo él representa indudablemente un papa de las regiones pobres no queda duda que pacto hizo con la iglesia católica europea y con la estructura de eso y habría que verlo y eso lo podemos ver todavía y eso lo podemos ver todavía y eso lo podemos ver a futuro pues yo diría que de igual manera que don Quijote dijo a Sancho con la iglesia hemos topado podríamos decir con el papa hemos tomado con el papa hemos chocado afortunadamente señores qué placer Felipe como siempre gracias por la invitación Javier gracias Jorge gracias y Pedro gracias por la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos el lunes para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima un saludo 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 un saludo